Que linda se ve linda con su vestidito blanco Parece una florecilla que sigue en el verde campo Tengo ganas de robarla para llevarla a mi rancho Tengo ganas de robarla como manzana madura Sus ojos son dos luces que me miran con ternura Sus palitas me dan calicia, sus besos me dan dulzura La lúdica yo la quiero con todo mi corazón Llegar a ser su dueño estoy tan mi ilusión La llevan a mi ranchito con la bendición de Dios Ayer me sentí muy triste porque la miré llorando Sus padres la regalan pues nos vieron platicando No más porque en su boquita un beso te estaba dando Ya no llores mi chulita, nuestro amor es el que manda Sus padres se molestan, aquí estoy para consolarla Y si Dios me dio la vida es solo para adorarla A lúdica yo la quiero con todo mi corazón Y llegar a ser su dueño estoy tan mi ilusión A llevarla a mi ranchito con la bendición de Dios Agustinando con la bendición de Dios Agradecimientos a los amigos de Dios Aенно la bendición de Dios